Bueno, acompañamos a... Acompáñanos hasta Nueva York, ahí está Ángel Villagómez que nos tiene una super primicia. Ángel, vamos contigo. ¡Hola Ángel! Claro que sí, María José y Felipe. Mira, yo también me quedaría el estilo de chanismo en la cabeza. Señores, les comento que en La Gran Manzana les tenemos una primicia al dedo y toda mi gente de Nueva York y todos los seguidores de La Reina del Merengue, Milly Quesada. Porque pues hoy oficialmente van a ver por primera vez el video musical de Milly Quesada. Y también la entrevistamos donde ella pues nos comentó algo de Toño Rosario, lo cual no le va a gustar nada al Cuquito del Merengue. Así que vamos con esto. A ver. Al parecer se desató nuevamente la guerra entre La Reina del Merengue, Milly Quesada, y Toño Rosario. Y es que al igual que el Cuquito, Milly Quesada ya se encuentra grabando lo que sería su primer merengue en inglés. Y es que según La Reina del Merengue, al Cuquito todavía le falta mejorar su acento para así poder cantar en inglés. Hombre, Toño, ¿y qué tiene que ver Toño con Milly Quesada? Por Dios. Y seguimos con la cosa esa. A menos que no sea el chisme ese de lo que va a grabar en inglés, no sé. I'm sorry, Toño, but Henry is going to produce for me a song in English. And you have to have the accent, the perfect accent. Honey, sorry. Espérate, Milly Quesada. Me estás diciendo aquí, señores, para las personas que no entendieron, que le está diciendo que Toño Rosario no tiene buen acento en inglés para cantar en inglés. Lo dice Milly Quesada, no lo digo yo. And I am going to do it beforehand, so translate. Y dice ella que lo va a hacer, díselo tú mejor en español. Toño, manito, yo lo voy a hacer primero que tú. Toño, me voy adelante, voy a grabar un merengue en inglés, voy a hacer unas cosas súper interesantes. Yo creo que me robaste la idea. ¿Será que me la robó? Y antes de despedirnos, Milly Quesada, en Primicia Mundial, nos presentó su más reciente video musical. Reciban con mucho cariño este video. Lloraré por él, arreglo musical Henry Jiménez, de Alberto Flash, como productor del video. Y la canción es de Gustavo Márquez, y la canto yo, Milly Quesada, para ustedes con cariño. En Primicia, señores, aquí en Escándalo TV, Lloraré por él. ¡Gracias! Muy bueno, Primicia Mundial, el nuevo video. ¡Muy bien, muchas gracias! Oye, o sea, Milly es la que va a cantar en inglés, dice que la idea es de llance. Como tiene, sí, pero es que ya habla. Bueno, primero se había comentado que, primero Toño lo había comentado aquí mismo en Escándalo TV, y ahora pues Milly Quesada nos comenta que ella tenía la idea originalmente de cantar en inglés, así que ahora toca esperar la respuesta del cuquito Toño Rosario. Oiga, me quiero comentarles que tuve la oportunidad, como las había mencionado anteriormente, de participar en este video con Milly Quesada, así que fue una tremenda experiencia. Señores, tuve la oportunidad de aparecer como actor invitado, así que quiero compartir con ustedes estas imágenes del video. ¡Claro! Aquí también en Primicia, lo verán primero en Escándalo TV, y después estoy ahí con Milly. Ángel Lloraré como actor, protagonista. Ahí viene, ahí viene. A ver, a ver, a ver. Ahí viene Ángel. Ahí viene. Ese no es Ángel, ese es Milly. Esa es Milly, sí. ¿Qué? ¡Ángel! ¡Ahí está! Ahí vengo atrás, ahí vengo, ahí vengo. ¡Ahí está! ¡Míralo! ¿Qué está? ¡Uy! Oye, pero tiene dotes actorales, ¿no? ¡Ángel! ¡Felicidades! ¡Un aplauso Ángel! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Mil gracias Milly, mil gracias por compartir con nosotros señores, así que ya saben, aquí lo vieron primero en Escándalo TV, Milly Quesada estrenó su video aquí con nosotros. ¡Buenísimo Ángel! ¡Muchas gracias! ¡Abrazos corazón! ¡Muchísimas gracias! Vamos a ver la respuesta de Toño Rosario. ¡Un saludo para ustedes! ¡Perfecto! ¡Gracias! Ella dice que es la primera en cantar en inglés, la idea es de ella. ¡Claro! Vamos a ver qué dice tú. Mira, vamos a hacer una cosa ahorita. Now we go with Marisa. Vamos con Marisa, dice María José. ¡Vamos! Lo único es que yo quiero ver el video completo. Baila Ángel Villa Gómez, le hace coros a Milly, no sé. Un beso muy grande que eres única, Milly.